Principalmente conocido por la comúnmente denominada Conquista del Desierto. Fue presidente de la Argentina y, sin dudas, a pesar de las polémicas, una de las figuras históricas más importantes de la historia del país. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy, hablaremos sobre Julio Argentino Roca. Roca nació el 17 de julio de 1843 en San Miguel de Tucumán. Estudió en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay y rápidamente mostró interés por la vida militar. Tal es así que ya para 1858, con apenas por cumplir 15 años, logró ingresar al ejército de la Confederación, al mando de Urquiza. Formó parte de la famosa Batalla de Cepeda y la Batalla de Pavón. Ya para los años 60, Roca pasaría a estar en Buenos Aires, hasta que, por medio de su tío, se iría como secretario de este para el norte argentino. Allí estuvo por mucho tiempo, incluso luchando en la guerra al Paraguay. Avanza en su carrera militar y recibe grandes elogios en muchas de las batallas en las que participa. No es recién hacia fines de la década de 1860 que viaja hacia Córdoba. Para 1872 se establece allí y se casa con Clara Funes. Para 1874, con ya poco más de 30 años, comienza a interesarse en lo que luego se conocería comúnmente como Conquista del Desierto. Recuerden que, dependiendo de la corriente historiográfica en donde hay posiciones, este nombre puede variar. Muchos consideran que esto no fue una conquista, sino que fue un genocidio. Para esta altura, Roca ya era un militar respetado con el rango de general, otorgado por el entonces presidente Sarmiento. Roca, en reemplazo de Alsina en el Ministerio de Guerra, decide llevar a cabo el plan de avanzar hacia el sur y conquistar las tierras necesarias para la nación y acabar con el problema del indio. Es así como para abril de 1879, Roca comienza la expedición hacia la Patagonia. Tras un tiempo, logra conquistar gran parte del territorio de Río Negro y expulsar a la población indígena hacia el sur. Así como Rosas en su momento, y de hecho continuando en esa misma línea, Roca regresa a Buenos Aires y es visto como un héroe patrio. De esta manera, para 1880, Roca es elegido presidente, no sin antes atender ciertos problemas políticos, como en la Revolución de 1880. Durante los años de su primera presidencia, Roca impulsó distintas campañas para conquistar territorios faltantes y luego proclamó como provincias a muchas de las que hoy ya conocemos que componen la Patagonia argentina, como Santa Cruz y Tierra del Fuego, entre otras. Argentina, y más precisamente Buenos Aires, comienza una etapa de modernización. De hecho, Roca siempre es visto como uno de los principales responsables de esta nueva etapa del país, de la consolidación del Estado moderno argentino. Para 1886, se acaba su primer mandato y lo sustituye Juárez Elman. En 1887, Roca viaja hacia Europa y tiene contactos con el comercio británico y con la tan conocida, al menos para la política y economía argentina, Baring Brothers. Durante los años siguientes, trabajó en el Senado Nacional, siguió desempeñándose como mando militar, por ejemplo reprimiendo la revolución encabezada por Leandro Alem. Para 1897, su nombre vuelve a sonar fuertemente como un candidato presidencial y es así como en 1898 comienza su segundo mandato. Durante esta segunda vuelta, Roca se dedicó a negociar con Chile a modo de evitar conflictos bélicos inminentes. También, durante este periodo, se sancionan leyes como el servicio militar obligatorio, ley de jubilaciones y pensiones y algunas otras. Para 1904, finaliza su mandato. Su figura va dejándose de lado por decisión propia. Roca se aleja de la vida pública, decide recluirse en Córdoba, en una de sus propiedades, y finalmente, en 1914, fallece. La figura de Roca, como tantas otras de la política argentina, es muy emblemática y problemática en Argentina. Dependiendo de en qué corriente de pensamiento te ubiques, el accionar de Roca puede verse como acto de heroísmo y con fuertes tintes nacionalistas, o puede estar en la vereda totalmente opuesta y verse como actos de genocidio. Este video no pretende ahondar en esas cuestiones, puesto que sería muy largo para un breve repaso de su vida, como lo es este. Si quieren, en un futuro, puedo hacer videos específicos sobre esta temática. De todos modos, en algún futuro me dedicaré más de lleno a traerles videos sobre historia argentina puntualmente, más detallados que estos simples resúmenes. Sin embargo, me interesaba comentarles esto último, ya que ustedes mismos pueden investigar más sobre el tema y formarse una opinión propia al respecto. Y así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.